El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado que la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, que este jueves ha sido aprobada por unanimidad en las Cortes Regionales, marca un antes y un después en la intención y en el fondo en la estrategia de las políticas a favor de la discapacidad. Una normativa que, tal y como ha reconocido, sitúa a Castilla-La Mancha a la vanguardia en la protección de los derechos de las personas con grave discapacidad en España y en Europa, y que termina con la obsesión, el miedo y el temor de las familias ante la incertidumbre de qué ocurrirá con sus hijos cuando ellos no estén. Cuando ellos no estén, estará Castilla-La Mancha y, además, jurídicamente, ha hecho hincapié García Page, quien también ha recalcado que esta nueva normativa de ámbito autonómico nace con la intención de blindar la protección de las personas con grave discapacidad ante eventuales vaivenes políticos o económicos a futuro. Solo sea por poder decir esto, quiero que me lo escuchen porque creo que lo digo en mi nombre, lo digo en nombre del Gobierno y lo digo en nombre de todos los responsables públicos de Castilla-La Mancha, de los tres grupos. A las familias, a los padres y a las madres que tienen a su cuidado a un hijo, a un familiar y que lo que les preocupa es qué va a pasar con ellos cuando ellos no estén, que no tengan miedo. Que cuando ellos no estén, estará Castilla-La Mancha. Estará esta región. Y estará jurídicamente. Esta ley tiene el propósito de evitar que a la vuelta de unos años una ventolera política o una coyuntura económica tire por la borda derechos que mucha gente considera irrenunciables. Eso nos ha pasado con la sanidad, con la educación y con tantas cosas. Una ley que ha incidido el presidente regional justifica por sí misma toda una legislatura y una trayectoria política y de la que todos los castellano-manchegos podemos sentirnos orgullosísimos. Al mismo tiempo, esta nueva normativa coloca en situación preferente a la política de protección de las personas con discapacidad, que además no tendrá limitación presupuestaria, tal y como ha manifestado el presidente regional. Hoy podemos estar orgullosísimos de que en materia de discapacidad vamos a ir por delante. Vamos a ir por delante del resto de España y vamos a ir por delante de toda Europa. Luego vendrán otras estadísticas, otros análisis, luego vendrán los egoísmos territoriales de los independentistas, pero sinceramente nosotros siempre podremos decir que a la gente que más lo necesita, a la gente que más lo necesita, le hemos aprobado una ley que es simple y llanamente una ley con alma, una ley que cambiará su vida y que cambiará, incluso si me apuran, la capacidad política y la autoestima de todo un pueblo. Muchísimas gracias. El presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado asimismo que la aprobación de esta ley coincida con el tercer aniversario desde las elecciones autonómicas de 2015, una buena forma de celebrar, según García Pagé, los tres años de gobierno con la aprobación por unanimidad de la que señala como la ley con más alma y más avanzada a favor de la discapacidad. No se me ocurre una forma más hermosa de celebrar, justamente hoy, que hace tres años los ciudadanos de Castilla-La Mancha emitieron su voto. No se me ocurre en mejor forma y más hermosa que aprobar a mi juicio, y creo que a juicio del sector, porque se ha pactado íntegramente, la ley con más alma y más avanzada para la discapacidad en toda Europa. Y hacerlo por unanimidad. Y hacerlo, señorías, por unanimidad. Agradezco a los tres grupos parlamentarios el apoyo constructivo, crítico, pero en todo caso el apoyo a una iniciativa que, créanme, marca un antes y un después, no solo en la intención, sino en el fondo de la estrategia, de la política en torno a la discapacidad. Aquí, y espero que a partir de aquí, en España, como tantas otras leyes han sido pioneras desde estas Cortes en el ámbito social en nuestro país. Asimismo, ha pedido ayuda tanto al sector como a los grupos políticos con representación parlamentaria para desarrollar la ley y profundizar en el futuro de la misma. Del mismo modo, ha invitado a los miembros del Grupo Parlamentario Popular a que discriminen los temas por los que hay que discutir y los que hay que celebrar, ya que de lo contrario se podría pensar que su voto positivo esconde puro compromiso o intención electoral.